¡Acomodad el micrófono bien direccionado! Atención compañeras y compañeros, el silencio. Más absoluto posible para escuchar a nuestro presidente. Atención, habla el compañero ítalo argentino Luder. ¡Aplausos! Atención compañeros, la palabra de nuestro presidente, el doctor ítalo argentino Luder. ¡Aplausos! 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 Compañeras y compañeros, acá está el peronismo, consciente de su responsabilidad, como fuerza mayoritaria, acá está el peronismo dispuesto a asumir los deberes que han rehuido las minorías usurpadoras que durante siete años de vasallaje económico y de autocracia y de los que se han rehuido las que se han rehuido las que se han rehuido las Y junto, junto a nosotros, como siempre, las grandes mayorías populares que se han mantenido fieles a la causa de la nación, demostrando una vez más que tenía razón el general Perón cuando decía que lo mejor que tenemos es el pueblo. Gracias. ¡Gracias! 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 en que me dirijo a ustedes como candidato presidencial del justicialismo. El domingo a la noche le dirigiré un mensaje como presidente de la Nación. ¿Qué es este? Compañeras y compañeros, compañeras, haciendo, les pido, les pido un minuto de silencio, un minuto de silencio en memoria del general Perón, de Eva Perón y de todos los caídos en la lucha por la patria, les pido un minuto de silencio. Aplausos 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 ¡Aplausos! Algunos sectores políticos no puedan superar la mentalidad pequeño-burguesa, declamadora y vacua, y que no comprendan que la democracia se conquista en el plano social, que la democracia significa levantar a todos los ciudadanos a una distribución equitativa de la riqueza social, que no comprendan que las banderas de la democracia social están en esta gran fuerza popular que fundó el general Perón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Menem en La Rioja, Gioja, Gioja en San Juan, Mota en Mendoza, Franco en Río Negro, Bercovi Rodríguez en Córdoba, Vernet en Santa Fe, Corchuelo en Chubut, Purichelli en Santa Cruz, les pido a todos ustedes la disciplina que el Jerón Pérez General Perón les pedía a todos ustedes en las horas difíciles del compromiso político. Y me despido de ustedes como candidato a presidente para volverlo a saber como presidente de la República. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!